Buenas tardes, noches y días, soy Sebas Pesigüero chicos Hoy les traigo este video porque Últimamente hemos visto que Todos los juegos y toda la industria De los videojuegos ya prácticamente se está haciendo a la nueva temporada Ya este semestre está a punto de terminar El primer semestre del año Y como podemos ver han salido Estas imágenes que estarán viendo de fondo Es una imagen del ojo de FIFA 20 Y una imagen de wallpaper otra vez de FIFA 20 Viendo como ha cambiado el diseño Un poco más minimalista Ahí representando Con supuestos colores y diseños Que a la gente le hacen alusión Al FIFA Street Es el rumor más fuerte que hay Actualmente respecto a FIFA 20 Y es que vendrá con FIFA Street incluido La verdad yo lo veo Que puede pasar pero también que no puede pasar ¿Por qué? Porque EA Preferiría sacar FIFA 20 Y ganar dinero con FIFA 20 Y después sacar FIFA Street Y ganar más dinero aún con los juegos en el mercado Pero bueno Son mis hipótesis También han mostrado unas imágenes Que ustedes estarán viendo de fondo Y sobre el NFL 20 El juego de fútbol americano Que también saca anualmente EA En el que podrán ver Que se han ampliado de manera De una manera muy muy extensa Las opciones de personalización del personaje Además de una gran historia Con mundo abierto incluido De el modo carrera Chicos Esto en el NFL Después de que salió la gente Ha empezado a asociarlo con El modo carrera de FIFA Con Alex Hunter El modo historia Y en el que también se podrá Hacer estas cosas Personalizar a tu personaje Y caminar O andar por la mini ciudad O mini mundo libre Que te dejará atractivo el juego Bueno chicos Eso Son los rumores que más han pesado Y han salido respecto a estas imágenes Y después de revelar Las innovaciones del NFL 20 Y ahora yo me hago una pregunta ¿Y PES 20 qué? ¿Por qué no ha sacado una imagen No sé Información Un logo Un wallpaper Algo chicos Que nos diga Cómo será No sé Alguna pista del PES 2020 Recordemos que PES está muy caído Actualmente en el mercado chicos En el mercado mundial PES está muy caído PES necesita volver a surgir Necesita mejorar los modos de juego Más que todo el modo de juego Offline Que es el fuerte Del PES O en el que Mejor le ha ido En sus mejores años Necesitamos innovaciones En estos aspectos Necesitamos novedades Necesitamos noticias Urgente La gente está cansada de PES 2019 Nos cansamos de PES 2019 En tres meses chicos Hemos aguantado Ahí con lo de la PES League Hemos hecho el aguante Con las leyendas Con el MyClub Y bueno Pero yo creo que ya es hora De que PES Revele algunas cartas De sus nuevas noticias Chicos Espero les haya gustado este video Esperemos que en los próximos días PES nos muestre algo Alguna imagen Cualquier cosa que nos De un poco más de esperanza Con este PES 2020 Que al parecer Será El PES decisivo Si PES 20 Tiene éxito La saga Podría tener Algunos años más de vida Pero si PES 20 Fracasa Adiós del mercado Chicos La gente Ya casi no está jugando PES Muy pocos usuarios Quedan de PES Con la salida De la Champions Con La pérdida De las Libertadores Etcétera Estamos En la puerta afloja Chicos Esperemos que El futuro de PES Sea mucho mejor De los que ha estado En los últimos años Y la rompan Con PES 2020 Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima Chao